Ahora viene una personalidad que viene a cantar con nosotros y se llama Jimena Zaligana. ¿Cómo estamos Jimena? Venga de ahí. Vamos a cantar. A ver las palmas, venga. Venga, hey, 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 hey. Venga, hey, hey. Venga, hey, 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 hey. Venga, venga. Es fácil para ti, llevándome, 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 Venga, 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 venga. Y Los Ángeles Azul Te vas a saber Que ha sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Que me duele saber Que ha sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Olé, lé, 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 lé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!